Learn Spanish with short stories. La clase de baile. Juan y sus amigos van a una clase de baile. Aprenden a bailar salsa, merengue y bachata. También practican con su profesor. Juan y sus amigos van a una clase de baile. Aprenden a bailar salsa, merengue y bachata. También practican con su profesor. Juan, Juan, amigos, friends, clase, baile, dance. Aprenden, learn, bailar, dance, salsa, salsa, merengue, merengue. Juan y sus amigos van a una clase de baile. Aprenden a bailar salsa, merengue y bachata. También practican con su profesor.